La doctora Alejandra Souto, titular de X-Ray Digital System, agradece por este medio a los profesionales que confiaron en su servicio a lo largo del año y saluda especialmente por las fiestas. Les recuerdo además a los odontólogos y sus pacientes que marcha a muy buen ritmo la recepción de las órdenes de práctica para participar del sorteo cuyo premio son unas inolvidables vacaciones en Miami. Es fundamental que estén completos todos los requerimientos que se solicitan, la orden de práctica del profesional que presenta el paciente en X-Ray, que debe contener como requisitos obligatorios los datos completos del odontólogo, número de matrícula y la dirección del consultorio, nombre del paciente, DNI y práctica a realizar.